Quintana Roo ya tiene a sus 25 diputadas y diputados infantiles que participarán en el quinto parlamento infantil el próximo 28 de abril. En esta edición participaron 297 niñas y 179 niños pertenecientes a 170 escuelas primarias públicas y privadas, siendo esta edición en la que se ha registrado un mayor número de participantes con un total de 476 niños quintanarroenses. De esta cifra, 10 niñas y 15 niños han sido elegidos para integrar el parlamento infantil 2015, cuya sesión solemne se llevará a cabo el próximo 28 de abril en el recinto legislativo. La elección de las diputadas y diputados infantiles se llevó a cabo del 9 al 27 de marzo. En este lapso, los integrantes del jurado calificador en los 15 distritos electorales escucharon las ponencias de los niños participantes y eligieron a quienes destacaron por su facilidad de palabra, expresión corporal, conocimiento del tema y el uso apropiado de voz. Los otros 10 diputados infantiles fueron elegidos por cada uno de los 10 ayuntamientos de Quintana Roo a través de los procesos de selección previamente aprobados por sus cabildos.